Nos han llegado muchos mensajes en los comentarios de marcas que impactan y de Confememerencias de decir, chuta, pero ¿cómo emprendo? ¿Cuál es ese primer paso? ¿Necesito abrir? ¿Cómo es la huevada? Por eso, el día de hoy en Confememerencias vamos a enseñarles en buena onda y con memes el one-oh-one así como guaguas dándoles la papilla en la boca de cómo se tiene que empezar un negocio en Ecuador. Bueno, vamos a darles durante el programa un par de tips sobre libros que en lo personal me han servido y les voy a ir contando cómo hemos hecho con marcas que impactan, con Ulpik, con Surlegal, que es el estudio jurídico en donde soy parte, de cómo inicié yo y ese camino a. La primera cosa es que yo creo que empecé mal en los negocios queriendo emular a otras personas, queriendo parecerme a alguien más y ese factor de parecerte a y no crear tu propio sello o marca creo que me afectó inicialmente. Después, luego seguía con un asunto más de ego en donde más buscaba fama que prestigio y más que prestigio ahora busco impacto, que me importa un pepinillo, si me conozcan o no. Incluso he llegado a puntos donde dicen, ah, sí, hay un cuencano que habla bien, lindo en YouTube y yo soy, pucha, así al lado de, a ver, qué bueno, y no me importa que me pidan una foto o algo, sino me alegra legíticamente escuchar a gente que hay un cuencano que vio y que le ayudó muy bien con su negocio. Pero voy a estornudar. Listo. Y después ya pasé al punto de enfocarme en resolver problemas. El arte más impresionante que uno debe tener en los emprendimientos y en los negocios es resolver el problema. Qué problema estás solucionando y que sea mucho mejor tu solución que la del resto. ¿Cómo empecé yo? Tú en Ecuador, si bien antes tenías el RIMPE, RUG de persona natural, RUG de persona jurídica, yo inicialmente, mi primer trabajo fue en el 2009, fotógrafo de Cuenca.com. Me pagaban 5 dólares por ir a tomar fotos en las discotecas y se iba a 4 discotecas en la noche, pagaban 20 dólares y entraba gratis con dos amigos. ¡Trabajazo! Entonces uno a los 18, 19 años era el rey en esa movida. Después trabajé también como mi papi, como asistente legal. Él era el abogado del Banco del Pichincha, yo era su asistente, le ayudaba con las minutas, las hipotecas y toda esa movida. También trabajé como vendedor de Visita Ecuador, en donde ahí empiezas a saber cómo se vende. También vendí Fusion, que si bien, bueno, realmente perdí en Fusion, o sea, no vendí nada. Pero aprendí muchísimo, fui a ver a Tony Robbins. Después en el tema del abogado, empecé en el estudio jurídico surlegal, como el abogado que normalmente da su servicio a cambio de horas. Después sale Ulpik, como una empresa legal tech, que ya no es un autoempleo, sino con una visión de crear una empresa. Y después sale también marcas que impactan. Todo esto lo hice con mi RUG personal. Y a hoy, marzo del 2022, he seguido con mi RUG de Persona Natural. Y recién en abril vamos a constituir una SAS para el tema de servicios legales profesionales. ¿Por qué? Y les voy explicando. Lo más importante cuando uno está emprendiendo es vender. Ventas, ventas, ventas. Como la piedra angular de iniciar un negocio. En la estructura legal, si estás solito, saca un RUG. Vas al SRA, en mi caso, cuando yo era profesional, con tu título, tu cédula y un certificado de luz, agua, teléfono, internet de tu casa. Y sacas tu RUG, sacas facturas y empiezas a facturar. Hoy ya tienes alternativas digitales, como puedes ir a www.sistemacolmena.es donde ya puedes tener soluciones digitales para facturación electrónica con utilidades muy buenas. Sin embargo, es que empieces, que te lances y mi estructura legal fue eso. El rato que sale Bullpick, lo que yo hice en mi RUG de Persona Natural, en la sucursal 1 salen las facturaciones con el logo de Surlegal. En la facturación, en la sucursal 2 salen las facturas con el logo de Bullpick. Y hicimos una sucursal 3 en donde salen las facturas con el logo de marcas que impactan. Y como son 3 sucursales, en cada uno vamos viendo cuánto se factura, pero ya tengo un mejor manejo y todo dentro de Persona Natural. Ahora, de las cosas importantes que debemos tener siempre son dos consejos básicos. Correo electrónico corporativo y página web. Para quienes aún no tienen una página web, les recomiendo vayan a cyro.com. Esta es una plataforma para crear páginas web de manera fácil, rápida, es barata y que es web responsive. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que abres esa página web en una computadora o en un celular, igual se abre bien y se ve bien en ambas. Tienen soporte 24-7 y lo más importante es que se cargue rápido. No tienen idea la cantidad de clientes que uno puede perder porque tu página web es lenteja. La creación de una página web en cyro es como jugar Tetris, pero sin el estrés de que tienes que cumplir un tiempo, de que ya llega la otra movida. Si no, es totalmente amigable y usas plantillas que tú mismo vas ajustando con tu info, tus fotos, tus letras, para que se haga algo a tu estilo y a tu manera. Y para todos los suscriptores de Confememe Herencias, los amigos de cyro nos han dado una oferta especial. Tenemos descuento exclusivo en la plataforma. Nos dan un dominio personalizado, así como el arroba ulpi o arroba buldog andino. Tres meses gratis en cualquier plan anual que se elija y una garantía de 30 días de que si es que no te gusta o cambiaste de opinión, te devuelven tu dinero 100%. Anda al link de la descripción o del primer comentario y con mi código nicolás.r.munoz. Accede a estos beneficios para que dejes de ser tan batraso y tengas al fin tu página web bien hecha. Ahora, yo dentro de esto siempre las páginas web fueron importantes. Antes ya había la página web de Surlegal. Yo ya hice la página web de Ulpig, la hice yo mismo. Tenía la página web de nicolás.r.munoz.com, que la hice yo mismo, que es parte de ese proceso. Te demoras un poco, pero es lo más barato si no tienes presupuesto y lo haces a tu estilo y a tu manera. Que sí te sugiero, anda viendo videos que te recomiendan cómo hacer una landing page vendedora o cuestiones así. ¿Por qué hice todo dentro de mi root personal? Que si bien ya en facturación, primeros años podía estar facturando 30, 40, 50, 60 mil dólares al año, ya en los años con marcas que impactan hemos estado 100, 150, 200 mil dólares de facturación al año, pero el asunto era que como las cosas de abogado de Surlegal o la de Legal Tech de Ulpig entraban dentro del régimen general, pero las cosas de la empresa de publicidad que eran marcas que impactan entraban al régimen de microempresas que había hasta el 2021. Entonces eso hacía que todo lo que entraba de temas jurídicos, ya sea de abogado tradicional o de empresa Legal Tech, pagaba el impuesto a la renta del 0 al 35 por ciento y las cosas que entraban por marcas que impactan pagaba el 2 por ciento de los ingresos brutos. Entonces como que eso no había mucho lío. Ahora, en el año 2022, por el tema de la reforma tributaria, al estar yo en régimen general con el asunto de abogado, yo ya necesito constituir una SAS, una SAS que ustedes digan, pero no, que sí, que paga muchos impuestos. O sea, una de las cuestiones es decir, sí, hay que pagar impuestos, hay que sean transparentes, pero hay que entender que hay herramientas para quienes están haciendo negocios, que mantenga la plata en el bolsillo y yo creo que un empresario tiene que tener ese equilibrio de responsabilidad entre pagar bien sus impuestos y que se dé a la sociedad, pero también tener el gasto controlado y que eso te permita pagar mejores sueldos, pagar mejores comisiones y tratar mejor a tu equipo. Entonces, este año tenemos que constituir una SAS legal para que todos los trabajos jurídicos, ya sean de abogado tradicional por sur legal o de empresa legal tech de Ulpig, se facturen a partir de eso. Ahora se preguntarán, ¿y cómo se constituye una SAS? Bueno, el tema es sencillo. Ustedes van a ulpig.com, ponen SAS, ahí tienen la info totalmente gratuita, ponen ir a chatbot, en el chatbot dan los primeros pasos y luego cuando les dicen qué necesita, ponen quiero constituir mi SAS, siguen el proceso, pagan con tarjeta de crédito, con transferencia o con criptomonedas, que aceptamos algunas, llenan un formulario y el proceso de SAS inicia. Para constituir tu SAS y que necesitas ese apoyo para seguir adelante, se dale mi gink. Ulpig.com somos los llamados a darte ese espaldarazo de confianza a que salgas adelante con tu negocio y a con una empresa legalmente constituida, este es el siguiente nivel. Ahora, el tema de los impuestos, las finanzas. Yo lo que recomiendo, no recuerdo a quién le escuché esto, pero que hay una evolución del tema financiero en donde un emprendedor tiene que formarse. Dice, pero puta, yo no he estudiado economía, ¿cómo es que voy a saber sobre finanzas? Tenemos que saber algo de finanzas y en mi conocimiento básico de lo que he leído y he tomado cursos, los cuatro peldaños de las finanzas que tenemos que saber son ingreso como primer punto. Cuando estás iniciando un negocio, preocúpate en vender, en facturar. Obviamente anda viendo que el gasto no se te vaya por encima, pero es cuánto facturas. Y ustedes ven normalmente muchos emprendedores que dicen, oye, ya estoy vendiendo mil dólares mensuales. Ya es bueno. El segundo punto que evolucionas ya no es ingreso, sino es flujo de caja. ¿Qué quiere decir esto? Ya no es cuánto vendo, sino cuánto me queda. El flujo de caja es ingreso menos gasto. Ya no es, oye, estoy ganando, estoy facturando mil, sino es, oye, me están quedando 200. Y si te están quedando 200, ahí es en donde dices, chuta, me sale mejor de cajero un banco en donde puedo ganar un salario básico, que aquí me estoy sacando la madre y me quedan 200 dólares. Entonces, flujo de caja es una cuestión importante como segundo paso. El tercer nivel de evolución es el de margen, en donde mi tiempo o mi dinero, que lo invierta, tienen que darme el mejor retorno sobre la inversión posible. Que si yo meto una hora, esa hora gane 10 dólares, pero luego veo cómo gano 20 dólares o 100 dólares la hora. Que si yo invierto 100 dólares, esos 100 dólares me generen 120, que es un 20%, o 200 dólares, que ya es un 100% de retorno sobre la inversión. Y el cuarto nivel es la estructura. Aquí es en donde realmente un financiero y un economista llega y hace mayarrabillas. Yo ya tuve un asesor financiero que nos empezó a ayudar tanto en Ulpi como en marcas que impactan, que yo estaba súper orgulloso diciendo, no, es que yo no necesito préstamo a los bancos, todo es capital propio, tengo buena liquidez. Y me dijo, oye, si tú empiezas a jugar con la plata en donde esta plata que tienes aquí, que además es improductiva, está parada, la inviertes y diversifican las huevadas que andas hablando. Meten criptomonedas, meten acciones de mercado de valores, diversifica, ve ya un terrenito en el metaverso y otro en Tarki. Y le digo, pero ¿y la plata con qué funciona? Yo no pido plata al banco y le digo, pero ¿el banco me va a cobrar interés? Me dice, sí, pero ese interés, tú puedes tener un interés productivo que es menor, además ese interés es deducible de la renta y con eso empiezas a hacer un juego ta, 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 y ahí dices, hijo de tanque. Pero veo algunos emprendedores que ya quieren complicarse con sus temas de estructura con un financiero que si bien ayuda e hijo de tanque es cuando entiendes el juego de la plata y que la plata hace más plata, todo es un camino. Primero vende, luego vende flujo, luego margen y después disparate. Creo que eso es una de las cosas más importantes que he aprendido y que se las transmito Tisra como el Stagus para que mejoren y tengan más claro su nivel empresarial. Bueno, aquí estoy con mis gafas del metaverso. Puta, que son una belleza, me pasamos de enviciados en mi casa con esto. Pero es, ¿en qué punto te pones una oficina, ya sea en el metaverso o en el edificio cámara de industrias o sigo haciendo home office? También no es que necesitas un local físico de One. Vayan a ver el Marcas que impactan de negocios pandemias de tres emprendedores y emprendedoras cuencanos que empezaron en pandemia vendiendo por WhatsApp, cobrando por Payphone y que hoy tienen sus locales. Creo que una de las cuestiones dentro de esto es veamos en qué punto un inmueble es necesario, hay que ser igual. Chuta, estoy pagando tanto de arriendo, me toca comprar tanto. Ya cuando empiezas a entender el juego del dinero y esto no lo van a entender viendo en 20 minutos en YouTube, esto es de estudiar bastante y tomar cursos, vas viendo ciertos casos en donde te conviene comprar un activo porque se puede valorizar u otros casos que dicen no compres arrienda porque esa plata, esos 20 mil dólares que te toca dar de entrada para una oficina y endeudarte a 5 o 10 años, eso es mejor lo inviertes y esa inversión puede pagar tu arriendo, pero ya son cosas más complejas que no podemos explicarlas en un video tan pequeño que además tampoco soy experto. Yo me estoy asesorando con gente en esto y les comparto visiones para que lo vayan viendo, pero el tema de una oficina creo que está en ese lado. Y cuando alguien tiene una oficina o una casa, hay problemas que se pueden dar, no en el metaverso, en el metaverso las cosas que te pueden dar es que te roben tu wallet o tu clave semilla y chao la fan oficina, pero hay cosas como humedad en el techo o una gotera, que si dices, chuta que huevada, cómo va a pasar esto, ¿por qué me persigue la desgracia? Y lo mejor es al maestro decirle, oiga, aguante, aguante, pero qué va a poner ahí en la humedad o en la gotera y lo mejor es ver si ha comprado en Pintulac el permacil, que es una maravilla para que todo quede pepa, que el hogar esté seguro y ya no estemos como la paloma con goteras en la casa o en la oficina, si no hay gracias a Walter, pueden comprar en cualquiera de los locales Pintulac a nivel nacional o en Pintulac.com.es que les llegan 48 horas garantizadas a cualquier parte del Ecuador. El asunto, ¿cuándo registro mi marca? Debo registrar de una y aquí hay una pirámide, les vamos a poner aquí a la izquierda la pirámide que el Estevitan va a ir dibujando. La primera etapa de la pirámide es primera venta, ¿tengo que registrar mi marca sin haber hecho la primera venta? Pues depende, hay grandes empresas que ya saben el valor, tienen know-how que ya la registran de one, incluso a veces registran años antes de hacer su primera venta, pero si es tu primer emprendimiento y no sabes bien la movida y estás yendo a ver qué pasa en el mercado, no es en la primera etapa. El segundo nivel es el de validación, véndeles a 10 personas y que esas 10 personas te digan oye, chuta, esto está bueno, esto no está tan bueno, mejora, no mejora, esto sí, me gusta, ta, 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 ta. ¿Registras la marca en la etapa de validación? Aún no, tampoco, aguántate, tranquilízate, mijín, porque aquí tú puedes sacar el producto y puedes ver, chuta, mi producto valió carpeta, me tengo que ir a ver otra cosa o dices, wow, esto sí tiene potencial de crecer. Vas a la tercera fase que es la de escalamiento, ahí es en donde ya empiezas a meter publicidad, influencers, redes sociales y toda la cuestión, ahí es en donde empiezas una solicitud de registro de marca, igual tú vas a ulpig.com, entras al chatbot, quiero registrar mi marca, cinco minutos, pagas con payphone y ahí dices, dale mijín, vos dedícate a hacer plata, facturar, ayudar a la gente, en Ulpig te acolitamos a que estés tranquilo con las cosas bien hechas, inicies bien tu negocio, pero es entender que en esta fase es cuando si eres un emprendedor inexperto que está probando su producto, su servicio al mercado, cuando deberías lanzarte y la cuarta etapa de esta pirámide es la de liderazgo, cuando ya estás veniendo y dices, voy a ser el rey del segmento. Aquí la reflexión siempre es que no necesitamos a la empresa más grande del mundo o a la mejor empresa del mundo, sino que necesitamos mejores empresas para el mundo y es una reflexión que siempre hacemos de que más de ser unos tiburones que normalmente es el ego del homo sapiens y del hombre de querer dominar todo y de puta soy el gorila macho que nos ha llevado a una vorágine de contaminación, de malos tratos de empleados, que tenemos que cambiar ese chip y más bien ver cómo creamos una empresa que haga plata, trate bien a su gente y que cuide el medio ambiente. Ahora, chuta pero mijín, no decías que hay que hacerlo del propósito, que la huevada no has dicho nada. El tema del centro es el Golden Circle de Simon Sinek que hemos repetido en muchos capítulos que es qué haces, cómo lo haces y para qué lo haces y el para qué es el propósito, lo que te mueve y te saca de la cama. Aquí les vamos a poner cómo definir un propósito y es una mezcla entre algo que te encanta, que te apasiona, algo que además eres bueno, algo que además te pagan por ello y que el cuarto punto es que el mundo necesita más de eso. El centro en donde estas cuatro cosas confluyen es el propósito. Ahora, ¿el propósito es inmutable? No, yo he cambiado 29 veces de propósito, he tenido propósitos de agato, mal planteados, propósitos que eran más del ego que del impacto y lo he cambiado 29 veces. Hoy en día mi propósito personal es ser un impacto positivo en la vida de los ecuatorianos. El propósito que tiene Ulpik es ser el apoyo que los emprendedores necesitan para transformar al Ecuador. El propósito que tienen marcas que impactan es mostrar el lado positivo del Ecuador para que los ecuatorianos nos enamoremos de él. Y si ustedes ven, o sea, si bien son que los tres está Impacto Ecuador, ta, 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 y que es una mezcolanza ahí mismo, pero es cómo van naciendo estas empresas desde ese propósito que me encanta y que creo que todo es culpa de mis papis y de Jefferson Pérez a los seis años que cuando ganó la medalla de oro luego que somos de una generación más orgullosa de nuestro país luego que vimos en los mundiales al Ecuador al Carlitos Tenorio metiendo goles que yo cuando gana el Carapaz una medalla o cuando vuelvo a ver la clasificación del Pocho Hart diciendo nos vamos al mundial nos vamos al mundial o al Vito Muñoz diciendo gracias madre por parirme ecuatoriano no solo se me hace la piel de gallina sino lloro porque tengo un amor inexplicable al Ecuador y que ese amor inexplicable que en esas circunstancias me lleva a las lágrimas el rato que lo puse con algo que me encanta que son los negocios el business la joda porque ustedes ven todo aquí es con joda y disfruta la vida en donde soy bueno para hablar huevadas me pagan por eso necesitamos una mejor cultura para el Ecuador y aparte me apasiona esto le doy click a algo y creo que eso puede servir es de un ejemplo a ustedes parece chévere medio así se busca un propósito y que esa sea la columna vertebral pero el tema es que tienes que estar moviéndote no encuentras un propósito acostado en la cama ni un propósito escrito en un papel sin avanzar sino tienes que siempre ir intentando a ver cómo lo haces ahora libros que se recomienden para emprender les voy a contar cuáles fueron los primeros yo empecé con Padre Rico Padre Pobre en el 2014 que fue que se me abre toda esta movida de ahí pasé a ver en Netflix o en YouTube también hay el poder de la atracción de la mente el secreto que también bomba de ahí el gran salto que me dio pues con los secretos de la mente millonaria ese sí me cambió la vida y me transformó en torno a cómo manejar la mentalidad hacia la abundancia que ese es un libro que les recomiendo a todas y a todos luego el que me marca son las biografías de Steve Jobs la biografía de Elon Musk que también que les vamos a poner por aquí son extremadamente buenas después creo que el que me marcó el año anterior fue el monje que vendió su Ferrari en torno a que no todo es la abundancia de plata sino es la abundancia de amor la abundancia de amigos la abundancia de familia y de cosas realmente en la vida que la plata es importante porque con la plata se ayuda a mucha gente pero hay temas mucho más allá y actualmente estoy metido entre principios de Ray Dalio y Patron Bitcoin entendiendo economía tecnología y como no entiendes ninguna de esas dos cosas hijo puta sale el Bitcoin pero estoy extremadamente metido y entusiasmado con eso aprendiendo y que son ahí una cadena de libros que me han servido mucho y me gustan les recomiendo en Spotify libros para emprendedores en donde tienen resúmenes de 50 minutos de libros brutal les recomiendo la app 12.000 cuesta 40 dólares al año y tienen en 12 minutos resúmenes muy buenos de libros que cuando voy caminando de mi casa a la oficina voy escuchando eso en la ida y en la vuelta y ya me acabo uno de esos resúmenes que siempre bueno para recordar pero entender que los libros o los cursos la motivación te sirve 3 días después de los 3 días vuelves a hacer la misma huevada que ha sido antes ¿por qué? porque el cerebro está acostumbrado a las zonas de confort para salir de las zonas confort sigue viendo confirmerencias sigue viendo marcas que impactan que es como ese material entre el libro y el otro libro entre el curso y el otro curso para mantener la motivación para salir adelante y que entendamos que es el mensaje siempre en confirmerencias de que si estás viendo esto en tu equipo Apple, LG o Sony con fibra óptica de alto andamiaje en tu casa somos del grupo más privilegiado de la sociedad que hemos tenido enormes oportunidades y que eso es un llamado de atención a que veamos cómo podemos tener esas mismas oportunidades todos en el Ecuador independientemente de nuestra cara de nuestro apellido o de nuestra ciudad el éxito en esto va a ser salir adelante sin dejar a nadie atrás no sé si me dio chis del hornado gracias gracias a esta vida no gracias gracias